¡Hola Panábicos! ¡Bienvenidos al canal Jugando con Avi! Yo soy Avi. Y yo soy Edu. Hoy vamos a hacer un Jumpy Party. ¡Sí! Jumpy Party, el concurso, el concurso más qué? Más divertido. No, no te acuerdas, no te acuerdas. No me acuerdo. El concurso más pío pío de la televisión mundial. Sí, es verdad. El concurso más pío pío, porque es de Jumpy, nuestra mascota, el pollito. Sí, es verdad. Bueno, y aquí tenemos las ruletas y los huevitos de Jumpy. Que cada huevito que tiene, una prueba, ¿no? Una prueba. Una prueba. Y al final tienes, si superas las pruebas, ¿qué tienes? Un regalito. ¡Un regalito! Pero este va a ser un poquito especial. Este Jumpy Party, no voy a entrar en muchos detalles ni vamos a explicar cómo es. Yo tampoco lo sé, ¿eh? Pero solo te voy a decir, bueno, es como siempre, pero solo te voy a decir que este Jumpy Party se llama Del Rosa al Amarillo. Ya verás por qué. Pues que sepáis que a mí me ha dicho, no, este cambia un poco, tal. Y le he preguntado y no me ha querido decir el qué. Cambia un poco, cambia un poco, pero esto... Vamos, que se va a inventar las reglas según este jugador. Hombre, hombre, el Jumpy Party me lo he inventado yo. Yo me invento las reglas que me den la gana. Venga, vamos a empezar. Bueno, Del Rosa al Amarillo, no, porque hay más cosas. Del Rosa, pero no hay rosa. Esto es moral, o sea... No, 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 no. Cada huevito tiene una prueba. Cada prueba es un regalo. Hay cinco regalitos. Pero, otra cosa más. Yo también quiero regalito. Bueno, si te portas bien... No, 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 es que tú no sabes cómo va el tema. Cada regalito es doble. ¿Cómo? Cada regalito es doble. O sea, aquí hay dos regalitos. Júramelo, madre mía. Y tú vas a elegir uno de los regalos. El rosa o el amarillo. ¡Ahí va! ¡Hala, no! Sí, 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 sí. ¿Y si no me gusta? Mala suerte. ¿Y el otro? ¿Y el otro es para mí? ¡No! Ese sí, el Jumpy Party del rosa al amarillo. Nueva versión de Jumpy Party del rosa al amarillo. Doble regalo en cada huevito de Jumpy. Uno para ti y otro para el... O sea, el que no elija, yo te lo quedo. Tú eliges el amarillo, yo me quedo el rosa. Tú eliges el rosa, yo me quedo el amarillo. Y así con los cinco huevitos. ¿Que te gusta el juego? Bueno, depende. Tienes un peligro, ¿no? Luego te digo si me gusta o no. Bueno, vamos a empezar. Venga, va. Quitamos los huevitos y empiezas dándole a la ruleta, ¿vale? Venga, va, empezamos, empezamos, empezamos. Venga, venga, venga. Ruletita. Fuerte, ¿eh? Jumpy. ¡Toma! Jumpy. Prueba morada. Vamos a ver qué te dice el huevito morado. ¿De qué es la prueba? Léelo. Venga. A ver. ¡Qué nervios, qué nervios! ¿Cuánto pesa el agua? ¿Cuánto pesa el agua? Hay dos pruebas que son iguales que otros juegos. Los otros tres son diferentes. Esta se me da bien. Es que esta, Abby, siempre está de chulita, de que ella lo acertó, que se le da muy bien. Pues vamos a ver si ahora aciertas cuánto pesa el agua. Bueno, Abby, como este, ¿cuánto pesa el agua? Tú ya lo hiciste en otro Jumpy Party. Explica tú cómo va. Bueno, pues aquí hay medio litro de agua. Exacto, medio litro. Medio litro. Un bol y el peso. Entonces yo me pongo el antifaz y con los ojos cerrados tengo que ver, tengo que echar en el bol la mitad. La mitad de agua, justo la mitad. Y te damos... 10 por... 25. La otra vez, pues. 25 gramos por arriba y 25 por abajo. Vale. Se ve el peso, bueno. Venga, sin ver absolutamente nada, Abby. Ay, me hacen cosquillar los pelos del antifaz. Venga, ya. Te doy la botella. Te doy la botella. Tienes que echar 200... A ver, porque ahora tengo que echarlo en el bol. Sí, claro. Un segundo. Tienes que echar 250 mililitros o gramos. Venga, voy echando. Hasta que tú digas, ¿eh? Ya. Ya, ya. Fíjate. Ya está. ¿Ya está? Ya está. ¿Seguro? Y me he pasado un montón. ¿Seguro? Sí, sí, de seguro. Bueno, pues quítalo y vamos a ver cuánto era el peso. ¿Cuánto hay? 160. No, ¿cuánto hay? Has echado muy poco. ¿Cuánto hay? 161. ¿Y cuántos eran? 250. Es que has echado poquísimo. ¿Has echado poquísimo? Prueba no superada, Abby. No te llevas el regalito. ¿Cómo que qué robo? Me aseguraría que me había pasado. He hecho un poco más. He hecho un poco más. Ahí, un buen chorreón. Ahí, hombre. Prueba no superada. ¡Ay, qué robo! Prueba no superada. Pero ya sabemos que hay comodines y que si a ciertas preguntas puedes recuperar el regalito. No pasa nada, lo voy a recuperar, chicos. ¿Tú vas a acertar las preguntas, Aito Pro? Sí, hombre. No pasa nada. Tira de nuevo, Abby, a ver qué haces. Robo. Ah, robo, robo. Pues haber acertado. Ya lo hemos hecho. Jumpy, no vale. Era el moradito. ¡Preguntas! Venga, va. Ahí tenemos una novedad en las preguntas. Otra. Hay preguntas fáciles, que son las rosas, y preguntas amarillas, que son las difíciles. Tú eliges, tú eliges, pero... En la siguiente ya no puedo elegir. No, no, en la siguiente puedes elegir la fácil, pero tendrás que acertar dos. Y en la siguiente, tres. Y en la otra, cuatro. Venga, vale. Vale. Bueno, pues vamos a ver las preguntitas. Me pongo las gafas de presentador de concurso para leer las preguntas. Y entonces, ¿qué queramos? ¿Amarillas difíciles? Las difíciles. ¿O rosas fáciles? Las difíciles. Las difíciles. Sí. ¡Guau! Venga, para jugar. Elige, elige, elige una sin mirar, elige una sin mirar. Esta. A ver, y la pregunta es, vamos allá. A ver, cuida que no la quiero ver. No, pues no, no, si no puedes ver, no está la respuesta. Ah, vale. ¿Qué país no europeo... Buah, no sé. ...debutó en Eurovisión en 2015? ¿No europeo? Sí. Quítate la mano de la cara. Australia. ¡Sí! Un huevito, un comodín. Qué bien, qué bien, qué bien. Estaban felos. ¿Comodín de qué color? ¿Comodín de qué color? Eh, del morado. ¡Jumpy! Segunda prueba. Oye, que vas a... No pasa nada. Abby tirando todos los huevitos. No, era el morado. Venga, vamos. Venga, vamos. Prueba morada. ¿Qué dice? Ay, qué nervios, qué nervios. Léelo bien. Supera tu récord en el cubo de Rubik. Supera tu récord en el cubo de Rubik. ¿Y cuál es tu récord? Diez minutos. No. Di la verdad, Abby. Bueno, te digo cuánto, sobre cuánto lo puedo hacer. Más o menos. No, 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 no. Bueno. 45, más o menos. ¿45 segundos? 45 segundos. Vale, si hacen menos... Porque hace mucho que no cojo el cubo de Rubik. Si hacen menos de 45 segundos, prueba superada. Venga. Y regalito, ¿no? Madre mía, es que hace muchísimo que no cojo el cubo. No es mi problema. Venga. Cubo de Rubik, Abby, te lo deshago. No sé cuánto tiempo tengo que deshacerlo. Pues no sé. Aquí hasta mañana. No, bueno, lo pongo esto en cámara rápida. Bueno, yo creo que ya está, Abby. Dos horas más tarde. Venga, va. Ya. Venga, toma. A ver si lo consigues. Estúdiatelo bien. Madre mía. Tres, dos, uno, ya. Uf, qué nervios, qué nervios. A ver, Abby va a intentar superar el récord, pero hay que tener en cuenta que... Que hace muchísimo que no cojo el cubo de Rubik. Y no solo eso, sino que hacerlo aquí en el vídeo con el Jumpy Party, pues te pone nervioso. Vamos a ver. No quiero yo adelantar acontecimientos. Abby, tú puedes. Sí, sé, puede. Sí, sé, puede. Ahí está, Abby. No sé cómo va, la verdad. No sé cómo va. Yo creo que le queda bastante todavía. Me da que no lo vamos a conseguir. Pero bueno, parece que vamos bien. ¡45! ¡45! ¡45! ¡45, 262! Espérate, le voy a dar la vuelta así, aquí, a ver si se ve. No sé si se ve. Sí, vale. ¡45! ¡45, 262! ¿Qué hacemos, chicos? Yo creo que sí, eh. 45, 262. Venga, venga. Si fuera 45 con 600... No, si fuera 46, no es ni 45 y medio. No llegaría a 45 y medio, es 45. Venga, 45. Digamos que así... En el tiempo de cogerlo y en el tiempo de darle, eso sí o un segundo. Digamos que has igualado tu récord. Venga, sí. Pero como el concurso era, supera tu récord... No, porque mi récord era 46 y él por eso había que, ¿sabes? No, vale, venga. Yo creo que sí. ¿Quién es la tramposi? No, yo me lo contaría. Bueno, venga, vamos a ver. Mira, me entra la tos. Yo es que tengo una detección contra tramposos. Cada vez que veo un tramposo, me entra la tos. No, trampa no, es 45. Es 45. 45, venga, vamos a dártelo como buena porque es el Jumpy Party. Venga, vamos a dártelo como buena. Bueno, Abby, aquí tengo los regalitos amarillo y rosa. ¿Qué eliges? ¿Puedo tocar? Toca si quieres. Tocar es una cosa y sonar es otra. Tocar es una cosa y sonar es otra. No suena nada a Lego. Aquí estabas mirando a ver si sonaba a Lego. No, no, no. No, este es... ¡Ay! Pues elige. Creo que me voy a quedar con el amarillo. ¿Te quedas con el amarillo y el rosa para mí? Sí. Venga, pues abre el amarillo. No, abrete el rosa primero. No, no, no. No, 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 no. Claro, para ver lo que no he elegido. Vale. Abro yo el rosa. Pero no siempre va a ser así, ¿eh? Creo que sé lo que es. No sabes, no tienes ni idea. Vale. Di lo que crees que es. No, no, ya no, ya no. Por ejemplo. No sabes lo que es. ¿Qué es eso? No sé lo que es. Una funda para la PlayStation Portal. ¡Ay, hola! Pues es bonita, ¿eh? Hombre, que la he comprado blanca. La he comprado blanca para que... ¡Ay, huele muy bien! Huele a plasticajo. Ya, bueno, a mí me gusta el olor a plástico. Muy bien, muy bien. Tenemos la PlayStation Portal. Oye, está chula. Ahí, en medio, cogiendo polvo. Sí, eso es verdad, ¿eh? Está ahí, literalmente, ahí en medio, cogiendo polvo. Vale, vale. Pero, ala. Venga, me toca, me toca, me toca. Te toca ver el regalito de Abby, a ver si le gusta. No, una cosa, una cosa. Tú después tienes que decir si te ha gustado más el tuyo o el mío. Pero la verdad, palabrita el niño Jesús, ¿vale? Pero este está doble envuelto. Sí, porque el amarillo es transparente para que no supieras lo que es. ¡Qué mierdos, qué mierdos! ¿Qué será, qué será? El mío mucho más. ¿A tuyo te gusta más? ¡Ay, es el moradito! ¿Qué es? Es un mando de la Play, porque tenemos uno roto. Y estuvimos mirando... Lo voy a abrir, ¿vale? Venga, a ver. Bueno, aprovecho para decir que todos estos regalitos... Vale, me ha gustado más el mío, ¿eh? Bueno, te ha gustado más el tuyo. Que todos estos regalitos los he comprado yo, ¿eh? Nada de publicidad ni nada de eso, que ahora YouTube está muy sensible con esas cosas. Aunque si los de Play nos quieren mandar un par de mandos de colores... Bueno, pues si nos lo quieren mandar, diremos nos los han mandado. Mira, oye, pero está guapísimo, ¿eh? Aunque se ve azul, pero en verdad es moradito. Es moradito, es moradito. Bueno, bueno, bueno. Venga, vamos, sigamos, sigamos. Ponlo por ahí, vamos a seguir. Venga, tira. Venga, que queda mucho Jumpy Party todavía. Quedan muchas pruebas y muchas preguntas. Venga. Ah, se ha acertado la pregunta de Australia. Venga, sigue. Sí, tengo aquí el comodín. Muy bien. ¿Qué es? Jumpy. ¿Pero Jumpy qué azul? Azul. ¡Jolines! ¿Pero esto qué es? ¿Otra prueba? Venga, dale. Prueba azul, prueba de Jumpy azul. Léela, a ver qué pone. ¡Caray, vaya tía que tiene telepatía! ¡Caray, vaya tía que tiene telepatía! Esta me suena. Esta también la hemos hecho. Vale, guay. Así que ahora quedan sorpresas. Ahora ya las demás son nuevas. Bueno, la del cubo era nueva. La del cubo era nueva. Pero digo en plan que ya hemos hecho las... Venga, va. Tienes que acertar... ¿Cuántas decimos? Dos. Dos es muy poco de cinco. Pero tío, sí es súper difícil. ¿Pero tú no tienes telepatía? A veces. Entonces, caray, vaya tía, no tiene telepatía. Depende, venga, va. Una, dos y... ¿Cuál crees que es? Cuadrado. No. Siguiente. Una, dos y tres. ¿Cuál crees que es? Las ondas. ¡Sí! No, veas que tía. Tiene telepatía. Vamos allá. Una, dos y tres. ¿Cuál es? El cuadrado. No. La estrella. Vamos allá. Una, dos y tres. ¿Cuál crees que es? ¿Cuántas tengo que adivinar? Dos. Sí. El cuadrado. Estás haciendo un poco de trampa, me parece a mí. Estás diciendo siempre la misma. Lo has acertado. El cuadrado. ¡Sí! Pero queda una, ¿no? Queda una. Tienes que acertar tres. ¡Sí, hombre! Es que si no... Venga, chicos. ¿Cuál queda? Una, dos y... El círculo. ¡El círculo! ¡Tres! ¡Una! Pues... Es que no vale. Has ido diciendo todo el rato la misma. ¿Pero y qué? ¿Pero luego he adivinado dos? Sí, la única que quedaba... No, porque... Has acertado una, en realidad. No. Porque tú a la primera me has dicho no. Pero no me has dicho lo que era. Es verdad, es verdad. Luego me has dicho que siquiera la has tirado, pero la primera no me ha dicho que era, pero he adivinado tres. Pues esto es una prueba. Esto es un regalito. ¡Esto es un regalo! ¡Uh! ¡Segundo regalito! Voy a sacarlo. Ya puedes mirar, Abby. Ya están aquí los regalitos. Elige amarillo o rosa. Igual, rosa se lo que es. ¡Del rosa al amarillo! El rosa se lo que es. ¿Sabes? ¿Qué es? No vale tocar. Ah, se lo que son los dos. No vale tocar. ¿Qué son? Sí, sí, sí. No, no lo digas. No lo digo, pero se lo que son. ¿Qué son? ¿Qué son? Son Hot Wheels, ¿no? Ah, Hot Wheels de qué. Tienes que... Bueno, venga, sí. Son Hot Wheels. En rosa voy a elegir. El rosa dijo. ¡Venga, ya! En rosa. Venga, elige el rosa. Ya te he elegido el amarillo. Venga. ¿Ahora lo has fallado y qué? ¡Hala! Oye, pues... Es que yo tengo Hot Wheels rositas así en colección. Y este es de Patricio. De Patricio. Muy chuli, muy chuli. A ver el mío. A ver el mío. ¿Qué es? El mío será un Hot Wheels también. El de Boba Esponja porque es el amarillo. Como la que le he aceptado. A ver si es verdad que tienes telepatía. Es que cuando has sacado antes... Es que se escucha antes de que lo abras. Con la forma. Ha sido con la forma. No, no. Cuando la... Bueno, sí, pero cuando has sacado antes las tarjetas amarilla y rosa me ha recordado a Patricio y Boba Esponja. Y no he dicho nada. Y ahora que saca el de Boba Esponja, pues será el de Patricio. ¿Qué tienes telepatía? Caray, vaya tía que tiene telepatía. No, me gusta más el de Patricio. ¿Qué dices? El de Boba Esponja está muchísimo... Es que el de Boba Esponja es más parecido. Es que el de Boba Esponja es muy cuadrado. Pero es más parecido. Está guapísimo. Es que es muy cuadrado. No, no. Me gusta más el de Patricio. Tú lo saques así a ver si se ven en la cámara. Me gusta más el de Patricio. ¿Qué dices? Porque el de Boba Esponja me cuadra... Te lo juro que no está más el mío. Bueno, bueno. Pues están los dos muy chulis. A ver que no se vean brillos. Más o menos ahí se ven. Los dos muy chulis. Segundo premio. ¡Uh! Quedan tres. Y ya te digo yo que los tres que quedan no te los esperas ni para atrás. Ah, sí. Bueno, el de la pelita tampoco me lo esperaba. También es verdad. También es verdad. Venga, va. También te puedo decir que hay un troleo. ¿Saco el troleo el próximo o el último? No, el próximo, el próximo, el próximo, el próximo. ¿El próximo troleo? Sí. Venga, el próximo. ¿Cuántos dos comodines tienes? ¿Un comodín tienes? Un comodín. ¿Qué por qué? Entonces quedan... Venga, tira. Y no hemos hecho ni ahorcado ni nada. Venga, tira. Pero espérate. No, no me espero. Tira. O tiro yo, elige. Tiro yo, pero no me cuesta. ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¿Qué quieres, rosa o amarillo? Ahora la fácil. La fácil, o sea, rosita. Venga, vamos allá. Vamos allá. Elige pregunta. Venga, elige tarjetita. Verás tú, verás tú. Déjala ahí en la mesa. Elige tarjetita. Venga, esta. Esta, esta, venga. ¿Qué causa principalmente la subida y bajada de las mareas? Los barcos, ¿no? Los barcos. Las olas, ¿no? ¿Sabes? No, ¿sabes? No, fallo. ¿Sabes por qué hice eso? Es que en Madrid no hay playa. Porque cuando vamos a Algeciras siempre hay un momento, a las 5 de la tarde, por ahí, no me acuerdo cuándo es, que viene una... ¡Qué vergüenza! Vienen las olas, las olas, las olas. Y es cuando entran los barcos en el puerto, producen unas olas muy grandes. Ay, cambia la que veros, poeta. La luna, Alba, la luna. Por la cara, ¿cómo voy a...? Y esa era la para ti, ¿cómo voy a saber yo la luna? Aquí en Madrid no hay playa, para yo saber eso. ¿Qué vas a decir? Aquí en Madrid no hay luna. No, 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 bueno. Lo siento, no tienes comodín. Te quito el comodín este, ¿no? No, no, no. Sí, hombre, que vas a quitar aquí toda la tarde, si no... Venga. Venga, Jumpy Party. Jumpy, el amarillo. Otro concurso de Jumpy, otras pruebas. Pero bueno, ¿cuántas pruebas? Estas seguidas. Ahora es el troleo, ahora te voy a dar regalo troleo, te vas a enterar. Pero faltan tres regalos, ¿no? Es verdad, faltan tres regalos. Tú dale. Venga. Détate de... ¿Cómo? Es que... Es déjate, es que he escrito mal. Es que digo, ¿qué es eso? Déjate de bromas, tú no sabes cinco idiomas. Ay. ¡Déjate de bromas, tú no sabes cinco idiomas! Madre mía, venga, Dios mío. He puesto déjate. Détate, claro. Détate. Porque será un juego de palabras. Détate de bromas, tú no sabes cinco idiomas. Venga, va. Vamos allá, vamos a ver qué es la pregunta, o la prueba. La prueba. Déjate de bromas, tú no sabes... Cinco idiomas. Y la prueba consiste en lo siguiente, Abby. Tengo aquí cinco idiomas. Vale. Elige... Bueno, dime el numerito, porque es que se ven las letras. El dos. El dos. Pero ¿y qué tengo que hacer? Es que no entiendo. Tienes que elegir tres idiomas y yo te voy a decir una frase y me la tienes que decir en esos tres idiomas. Ay, Dios. Vale, el dos y el cuatro. No te preocupes que en japonés no hay el dos, el cuatro. Y el uno. El uno. Y ya está, ¿no? Tres. Uno, dos. Dos, cuatro y uno. El cuatro, venga. Y tienes que acertar por lo menos dos. Venga. Los idiomas son alemán. ¡Madre mía! Italiano. Vale. Y portugués. ¡Sí, hombre! Pero vamos a ver, escuchame eso. Y la frase que tienes que decir es... ¿Cómo voy a saber yo alemán y portugués? ¿Italiano sabes? Bueno, italiano pues es más parecido al español. Venga, y la frase es... La chica come una manzana. Vale, en italiano te la digo. A ver, ¿cómo es? A ver, repíteme la frase. La chica come una manzana. La ragazza mangia una mela. ¡Sí! Vale. Ahora los otros... ¿Puedo dar el comodín de la llamada, no? ¿Y a quién vas a llamar? A Matilde. A Matilde. Es mi amiga que es de Portugal. Bueno, a Matilde. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Cambia mi idioma. Te cambio estos dos idiomas por los otros dos. Venga, va, de una. Si tienes japonés, las digo. De una, de una, de una. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Que van a ser el inglés y el francés, ¿no? Por favor. Esta niña tiene telepatía. Sí. No, japonés y ruso. No. No, inglés y francés. Venga, vale. Venga, en inglés. La chica come una manzana. The girl eats an apple. Sí. The girl eats an apple. The girl eats an apple. ¿En francés? Eh. La... Espérate, eh. Espérate. ¿Cuánto has sacado tú en francés en el cole? ¿Qué no te has sacado? ¿Un ocho? Oye, muy bien. Yo es que lo tengo que apuntar porque de francés no tengo ni idea. Venga. Pues la chica... A ver, a ver, vamos por partes. La tiene que ser la porque es igual. Chica, ¿cómo era chica? No me acuerdo. Eh... Come es man... Manje. Sí. Manche. Manje. Manche, sí. Manzana es pom. Sí. La... Una pom. Entonces es... Sí, una pom, sí. La chica, ¿cómo es chica? ¿Puedo pedir cómo viene la llamada? Es que no me acuerdo cómo era chica francés. La... Estoy recordando en plan la familia, ¿sabes? No, la familia no. La chica. No, ya, pero... Es que esto parece... No, vale, ya, 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 ya. ¿Cómo es, cómo es la...? La fil, Manche. Una... Una pom. ¡Sí! Lo único que no sé si es una, sino... An pom. An, an. An pom. Se escribe une, pero se dice an pom. An pom, sí. ¿Sí? Sí, la verdad. Bueno, venga, te la doy por valera. Sí. Madre mía, espero que esto no lo esté viendo a nadie de en plan que allá está en clase de francés. Conmigo. Y en port... ¿Lo digo cómo es en portugués? Sí. En portugués es... A mi Nina come una masa. Y en alemán... Das Mädchen ist eine Apfel. O algo así parecido. Bueno, venga, tres, tres. Venga. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Tres idiomas. Tres de cinco. ¿Vamos a por el regalito? Sí, el troleo ahora. ¿El troleo quieres ahora? Bueno, venga. A ver, no sé por qué he dicho que este es un regalo troleo porque está guapísimo. Lo único, no vale tocar. Elige uno u otro. El amarillo. ¿El amarillo? Venga, pues el amarillo para ti. ¿Tú lo abres primero? No, ahora tú. No. Te toca a ti abrir. Me da igual, el concurso lo hago yo, tú abres primero. A la vez, venga, a la vez. Una, dos y... ¿No lo estás abriendo? Sí, lo que pasa es que el papel este está muy pegado. Vale, ya está. ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? ¿Y qué? Está guapísimo. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Pues es un sujetalibros para tu estantería. Ay, pues esto sí me viene muy bien. No, ves, ahora sí, ahora sí. Está guapísimo. No, sí, sí, me viene muy bien. No, no, te lo juro que me viene súper bien. Blanquito como tu estantería. Te lo juro, te lo juro. Tengo uno, pero se me ha quedado pequeño. Te lo juro, me viene súper bien. Sí, pues muy bien. Pues sí, pero este es mío. Ah, claro. Bueno, mira, vale, ya está. Pero que me viene súper bien, ¿eh? Porque yo tenía uno y se me ha quedado ya pequeño. Bueno, depende de cómo te portes, te lo dejo. Pero ¿me dejas algún libro tuyo? Pues hijo. Venga, dejémonos de bromas y de repartir regalos. Y vamos a por el... Quiero una pregunta o algo, es que quiero... Venga, sí, venga, preguntitas, preguntitas. ¡Preguntita azul! ¿Qué quieres, amarillo o...? Eh... ¿Fácil o difícil? O fácil, porque ahora tengo que adivinar dos fáciles. Ah, es verdad, ahora tienes dos. ¡Uh, qué guapísima! Pero ahora las voy a adivinar. Venga, las cojo yo, vale, las cojo yo así al azar, ¿vale? Ha sido un lapsus antes. Venga. ¿Qué animal dicen que esconde la cabeza en la tierra después de atacar el avestruz? El avestruz. Venga, esa era una. Bien, bien, bien. Segunda. ¿En qué deporte se puede ganar la Copa Davis? Había esa experta en deporte, como podéis comprobar. La has elegido a posta. No, para abrir... A ver, repítemelo. ¿En qué deporte se puede ganar la Copa Davis? ¿Davis? Sí. ¿En fútbol no? En tenis no creo. ¿No? Venga, en tenis. ¡Sí! ¡Madre mía! Madre mía, que potra. Te lo juro, vamos. ¿Cómo voy a saber yo eso? Sí, hombre, en tenis. Es uno de los torneos más importantes del mundo. Ya lo sabía. Y no el más importante. Ya lo sabía. Te toca comodín. Venga, comodín rojo. Venga, ya tienes dos. Ahí tienes. Venga. Seguimos. ¿Pregunta? ¡Pregunta amarilla! Difícil ahora. ¿Difícil? Venga, vamos allá. ¡Ay, Dios! ¿En qué país está la estación de tren más transitada por pasajeros? En Japón. ¡Sí! Y la estación de Shinjuku. ¿De Shinjuku? ¿Sinjuku? No sé. O Shinjuku, como se diga. Venga, coge. Otro, otro, otro. Otro, tres. ¡Uf! Estoy on fire, eh. Uno más y te dan un regalito. No, dos más y te dan un regalito. Venga, 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 dale. Pregunta, venga. ¿Amarilla o... Rosa. Rosita, tres. Ahora tenés preguntas, eh. Uf, Dios, es que estoy de los nervios, estoy de los nervios. Venga, a ver. ¿Cuál es la clave secreta para abrir la cueva de Alibaba? Ábrete, por... Ábrete sésamo. ¡Sí! Ábrete, por favor, iba a decir. Ábrete sésamo. Hombre, es que Alibaba era muy educado. Había que pedirle las cosas, por favor. Sí, claro. Ábrete sésamo, por favor. Ábrete, por favor. Venga, vamos. Una, te quedan dos. ¿Cuál es la especia fundamental para la salsa italiana pesto? A ver, repite. ¿Cuál es la especia fundamental? La pimienta. ¡No! ¡La albahaca! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tiro. Sí, venga, tira, pero... A ver si ahora amarilla, ¿no? Amarilla. Pero una pregunta, si luego algo de las fáciles son tres o cuatro, porque ahora he fallado. Cuatro, cuatro, mala suerte. Cuatro. Venga, de estas. Venga, de estas una. ¿Qué famoso grupo de música fundó Apple Records? ¿Qué? ¿Qué? Pues es lo que toca. Pregunta amarilla, hija. Repite. ¿Qué famoso grupo de música fundó Apple Records? Los Rolling Stones. ¡No! Los Beatles. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Seguimos. No ha habido... Pero casi. No, pero casi no. Pero no, pero no. Espera, espera, que no se ve. Empieza de nuevo. Espera, espera. Ahora. Estira muy flojito. El rojo ya lo teníamos. Dale fuerte. Ya lo teníamos. Ya lo teníamos. ¡Pregunta! Difícil, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver. Pregunta difícil para Abby. ¿Qué tipo de mascota doméstica es un Saluki? ¿Qué? Es que vamos... ¿Qué preguntas son estas? Un Saluki. 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 ¿Un qué? Un perro. ¡Sí! Toma, como verde. No sé qué perro, pero... ¡Te queda uno! ¡Uf! ¡Venga, tira! ¡Arcado! Bueno, Abby, tengo aquí tres grupos. Dime, ¿el uno, el dos o el tres? El dos. Siempre dos. Ahora, ¿del dos? El dos. Tenemos para elegir plantas o animales. ¿Qué eliges? Agua, animales. ¿Animales? Venga, pues voy a ponerte una de animales. No mires. Pero vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí. ¿Y esto cuántos poníamos? Así, ¿no? Cuidado que no lo vea. Ya, pues no mires. Venga, ya. ¡Uf! Pero tienes que poner también esto. También, así. Venga, toma. La A. Tienes que poner... Ah, yo las pongo, yo las pongo, yo las pongo. Ahí estamos. La E. No hay... Y digo la E. A B. Avestruz. Va a ser buenísima. Vete por ahí, vete por ahí. No vale. No vale. Hacemos otra, hacemos otra. No vale. Vamos a hacer otra por pena para que veáis, ¿eh? Pero sí, buenísima o no es buenísima. Eso significa un comodín, pero era tan fácil que te pongo otra, venga. Que la de Avestruz la he acertado porque como antes me has hecho una pregunta y la respuesta era Avestruz por la corda. No es verdad que antes ha salido la Avestruz. Ya, una planta. Una planta, una flor, un árbol, algo. Ay, a ver si esta vez... La A. La A. La E. La O. No. La I. Tintorín, tintorín. A ver si vosotros la adivináis. La R. No. La S. No. La T. Sí. Tintorín, tintorín, tintorín. Espérate, espérate. Buah, ya son males. Violeta. Sí. Violeta. Eso es, eso es. ¡Regalito! Ya está, regalito. Regalito. La Violeta me ha dado la victoria. ¿De qué vas? Regalito. Cógete el comodín. ¿Cuál te faltaba? El azul. El azul. Los cinco comodines, ponlos ahí que te doy el regalito A ver que te doy, que te doy, que te doy Venga, dejo para el final el que yo creo que más te va a gustar Venga, va, eso me hace mucha ilusión Esto tiene una novedad No es elegir entre el rosa y el amarillo Es naranja y el rosa Es elegir entre el naranja y el rosa ¿Por qué será? Porque te han quedado sin papel No, tenía papel ¿Por qué será? Ah, tiene una razón, pues el naranja No, por favor, elige el rosa Bueno, venga, el naranja para ti Venga, ábrelo ¿Y tú? ¿Qué será? ¿No suena? ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Qué es? Dice Ay Ay, qué Me gustaba la tuya Y a mí me gusta la tuya Es una cámara de estas instantáneas Es una cámara pero de carrete ¿Qué dices? Qué guapo Si tengo los carretes ¿Y me vas a llevar a hacer fotos? No, esto es para que hagamos fotos en vacaciones Los dos juntos y después veamos las fotos A ver quién ha hecho mejores fotos, ¿vale? Vale, este me gusta mucho, ¿eh? Y queda el que yo creo que más te va a gustar A ti el regalito Este está guay, ¿eh? Mira qué guapo Está guapo A ver Qué guapo, ¿eh? Sí, porque se ve Sí, se ve Parece de juguete No pesa nada Claro, son un poco de juguete Son cámaras que le llaman point and shoot De apuntar y disparar Haremos fotos y después las ponemos en Instagram Seguirme en Instagram jugando con Abby Y en TikTok que me llamo jugando con Abby o F Vale, y yo en Instagram Estarán jugando con Edu Y pondremos las fotos de Abby y las mías Para que elijáis cuáles son las mejores ¿Vale? Genial, venga, va Venga, vamos allá Queda un solo regalito Y quiero una prueba Que tengo mucho interés en hacer la prueba Así que A ver, por favor, que caigan una prueba ¡JUMPY! La que quedaba además, el verde Es que eres pro, eres pro Venga Venga ¿Es la última prueba? Sí, ¿no? A ver, a ver, a ver Léelo bien, ¿eh? A ver si no me he equivocado al escribir Léelo bien Si me cronometras ¡Hago una sopa de letras! ¡Sí! Si me cronometras ¡Hago una sopa de letras! Pues eso, una sopita de letras Guay, esto se me da muy bien Que se te da bien Sí Venga, pues vamos allá con la sopa de letras No, mires Aquí la tienes Espérate Bueno, Abby, te cuento Aquí está la sopa de letras Que me he fabricado yo Soy pro haciendo sopas de letras Vale Es de colores ¡Buah! Hay seis colores, ¿vale? El tiempo empieza ¡Ya! Pero bueno, ¿de qué vas? Amarillo, muy bien Amarillo Te quedan cinco Pero esta niña es pro Haciendo sopa de letras Lila Dos Tu madre, por ejemplo Se la enseñé Y Lila Nada más que vio una ¡Otra! ¡Magenta! Te quedan tres ¿Las acertará o no? ¿Vosotros las veis? No creo Calla, calla ¡Qué nervios! El último regalo El regalo que más está esperando Abby Está pendiente de que consiga tres colores más Yo creo que no lo va a acertar Porque además hay uno súper difícil Venga, te voy a dar una pista Uno empieza por la letra G Así es muy fácil Es muy fácil ¿Qué color empieza por la letra G? Grosuro El grosuro de toda la vida Mira, ahí tienes marre Ah, no, marre Ay, ese no es ¡Ay! Pero a ver si solo tienes que buscar una G Y tirar para arriba y para abajo y para los lados A ver si hay algún color No estaba encontrando G No estaba encontrando G No estaba encontrando G, dice ¿Qué tal? Ya lo he visto Gris Es que te lo había puesto muy fácil Vale Venga, se ha acertado cuatro Los dos que quedan Te los digo Es que si te los digo Es que si te digo los colores A ver A ver, venga Te voy a decir Es que no sé si decírtelos Venga Es que si te lo digo es muy fácil ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chicos, ¿se lo digo o no se lo digo? Venga Beige Claro Turquesa Te doy bien Ah, ya lo he visto No, ya lo he visto Ya lo he visto Sí Bueno, te ha costado, ¿eh? Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, ¿eh? Soy pro haciendo Me ha costado Soy pro haciendo sopa de letras, ¿o no? Sí, sí Si no te los digo no los encuentras Bueno, si hubieras tardado A ver, hubiera tardado Pero yo creo que los hubiera encontrado Pero me ha costado, ¿eh? Bueno, venga, ahora otra sopa de letras Que tienes que encontrar 15 pueblos de Japón Sí, venga Venga, pues el regalito final Vamos allá Quita esto que vamos a ponerlo aquí encima Regalito final Recordad, chicos Que uno es para Abby Y otro es para mí Ella elige uno Y se queda con ese Y yo me quedo con el otro ¿Qué crees que es? ¿Un Hot Wheels? No puedes tocar Que estás todo el día tocando Deja de tocar ¿Para qué tocas? Vale, creo que voy a elegir El rosa ¿Sí? No sé Es que el amarillo Puedo desenvolver dos veces Y el rosa creo que también Bueno, no sé Ah, venga, pues coge Bueno, venga, tú verás ¡Ay! Venga, ya Tienes que decirte en tres segundos Una, dos ¿Y cuál quieres? Y una, dos Y tres Elige Estás haciendo eso para que colija yo Venga, pues elige Oh, no, no Pues coge el amarillo No, no Venga Ay, lo sé No, venga, el amarillo Venga El amarillo, el amarillo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Abre tú también el tuyo? Papi No, porque el mío ya entonces ves lo que es El mío y entonces ya Oye, has envuelto muy pro, eh Soy muy buena Envolviendo Ha envuelto muy pro Venga, va Abre Ve abriendo ¿Qué es esto? Ay, qué bien ¿Cómo que? Ay, qué bien Es un altavoz Eres un copiota Eres un envidioso Eres muy fuerte Oh, qué bien Qué bien, qué bien Bueno, vamos a ver Te lo regalo el mío Porque es para que tengas Para que tengas dos Para que tengas los altavoces en estéreo ¿No te entiendes que vais a estar tú y mamá? ¿Qué? Para que tengas los altavoces en la estantería Y para que no se caigan los libros Están los reposalibros Está todo pensado Está todo pensado, hija Ay, qué guay Está guapísimos Ay, está súper chulo Muchas gracias Bueno, y los besitos ¿Para cuándo? Tú la de La de dar besitos ¿Te la sabes? Qué guay, qué guay Bueno, pues qué ¿Os ha gustado el Jumpy Party? ¿Qué prueba te ha gustado más? La de la sopa de letras Ha estado guapa, ¿no? Sí, la del cubo de Rubik También me gusta Pero la del cubo de Rubik Has hecho un poco de trampa La que no me ha gustado Ha sido la del agua Que se me ha dado fatal Es que has hecho así un poquito Y ya está Bueno, ojo, muy bien Bueno, chicos Pues nada Si os ha gustado Dadle muchos likes Eso digo yo ¿Vale? Si os ha gustado este vídeo Iba a decir Dadle muchos likes Que me he pegado muchos meses Juntando regalitos Para hacer un Jumpy Party Ay, gracias Mira qué chulo Bueno Espera que lo voy a sacar Para tener los dos Ah, claro Venga Pero solo se puede poner Flojita la música, eh A mí que te conozco Bueno, parábicos Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle un like Suscribiros al canal Y compartirlo con todos Vuestros amigos Adiós Agua Agua Es agua 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 Activo es jugando con AVI Ven y suscríbete a mi canal